Hola amigos que tal como están espero que estén muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo en estos momentos me encuentro en la ciudad de Juliaca y hoy vamos a ir a probar una bebida bien exótica de hecho vamos a probar el extracto de rana y no voy solo amigos me acompaña mi amigo Juan y bueno vamos a tomar este extracto de rana así que tengo ganas de probarlo no sé si a qué sabe y bueno Juan no sé si quieres opinar algo bueno es la primera vez que vamos a probar nunca he probado en mi vida pero vamos a ver a qué sabe el sabor yo creo que imagino que no es rico amigos y no sé aquí qué beneficios tiene todo eso amigos y aparte de la rana no sé qué ingredientes más le pondrán claro vamos a ver porque según lo que me han dicho es que van a licuarlo la rana viva y eso me intriga amigos no sé si será cierto y bueno como siempre amigos antes de empezar el vídeo te sugiero que te suscribas a mi canal que actives la campanita de notificaciones estamos ya en este lugar donde venden todo lo que es cosas naturales bebidas naturales y todas esas cosas y también podemos ver que hay extracto de rana así que bueno vamos a pasar a una de las tiendas para probar para que nos preparen este extracto de rana amigos tuvimos problemas para poder grabar este vídeo sobre el extracto de rana ya que hemos entrado a una de las tiendas donde venden nos dicho que queríamos grabar y pues nos dijo que no podíamos porque está prohibido en peligro de extinción y pues no se pudo amigos así que bueno hemos comprado solamente hemos grabado una parte con gopro pero lamentablemente también no se pudo grabar bien amigos así que hemos comprado aquí lo tenemos el extracto de rana bueno así vamos a estar ahorita vamos a probar probar lo que es el extracto de rana a ver a que sale nos va a decir ahorita frank amigos y aquí en el extracto de rana he visto que la han metido el huevito de codorniz también he visto que ha puesto plátano miel y rana en la última parte también nos comentaron que la rana no todo lo meten no todo lo extirpan primero lo sacan todos sus sus órganos luego le bajan la cabeza ya que inclusive la señorita dijo que la cabeza en la parte de la cabeza tiene veneno y bueno para que no suceda eso pues lo bajó bueno amigos también tiene varios beneficios de este extracto de rana según la señorita tiene por ejemplo como para para memoria para el ojo y para muchas cosas más así que bueno vamos a pasar a probarlo a que sabe realmente y bueno hemos traído nuestro vasito más ya todo listo para probarlo amigos ya tenemos acá extracto de rana nos vamos a volver bien inteligentes después de probar esto para estar más más atentos al canal subir más vídeos todos los días bueno lamentablemente no nos quisieron hacer grabar dentro no creo que termine tenemos un extracto de rana pero parece un jugo normal parece como un juguito en la mañana un jugo de maca un jugo de papaya o de papaya parece un jugo normal amigos así que bueno la verdad no sé si sabe bien al parecer tampoco no tiene azúcar así que es natural todo yo voy a pensar que no es rana voy a pensar que es jugo de papaya y voy a tomar porque contiene plátano cañibas polen así también lo puso de todo amigos y también por último rana pero siento que por acá hay unas ramitas vamos a probar amigos vamos a pasar a probarlo a qué sabe y a ver si está rico yo pienso que si lo ha puesto plátano o fue yo creo que está rico también así también miel a qué sabe hoy está rico está rico amigo en serio amigos y está rico amigos amigos y acabo de probar una parte y realmente si está rico sabe como a cualquier sabe a plátano si tiene sabor a plátano no si sabe a plátano pienso que es plátano y si jugo de plátano tiene un poquito de miel también incluso lo pusieron polen está súper dulce amigos está súper dulce y está rico no sabe yo pensé me imaginé que pues resultaría un poco más agrio tal vez un poco más feo el sabor sin embargo está totalmente agradable está realmente rico y ni siquiera puedo pensar que es de rana no tiene un sabor a rana no dudes toma tómalo ahora no sé si probarlo de una brother de una tómalo no tengas miedo al éxito después de tomar un ratito se vuelve un hombre súper fuerte inteligente lo pruebo o no lo pruebo si prueba lo verdadero si tú mismo eres Juancito acaba de probar hace ratito uno pero no se dejó grabar así que bueno Juancito qué opinas al respecto cómo te resultó estás triste no te vas a morir sale un poco a plátano pero lo siento algo picoso por aquí le ha dado cositas sí porque nunca he probado esas cosas y es algo raro para mí o sea me lo siento algo como picazón por dentro de la garganta y bueno Fran me dice que está rico pero bueno se me quedó aquí algo no con ese pensamiento de tomar la ranita de repente tanto pensar y se me no sé se me quedó aquí algo como si fuese un picazón por dentro amigos acá podemos ver todavía que mío tengo acá uno y el fancito tiene otro que no lo terminó también así que yo voy a terminarme lo menos acá está tristemente el juguito de paso tengo hambre no he desayunado si no si no pues amigos voy a probar último si tiene sabor a plátano amigos en verdad yo no estoy tan decepcionado creo el juancito sí el juancito sí está triste no te vas a morir mano amigos 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 después de haber tomado mi extracto de rana casi muero amigos no hagan no tomen ya broma amigos broma bueno de hecho tuve unos pequeñitos dolores de cabeza realmente que me han dolido de verdad un dolor pésimo unos después de haber tomado una hora después tuve esa sensación de dolor de cabeza un poquito horrible no sé si realmente haya sido por haber tomado el extracto de rana bueno y terminamos así el vídeo de hoy espero que realmente te haya gustado espero que realmente pues te haya encantado y no te olvides amigos suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y hasta otro nuevo vídeo